Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lely Arce, bienvenidos a un nuevo video del canal Esta vez es una transmisión en vivo ya que quiero hablarles acerca de cosas gratis que podemos tener para estos días que estamos en casa Así que he dividido esto en algunas secciones, les cuento La primera sección es libros gratis, todos esos libros que pueden conseguir de manera gratuita durante estos días y algunos básicamente siempre, así que quédense muy atentos Después de eso tengo una sección un poquito amplia de estudios, cursos todo lo que tenga que ver con aprender algo nuevo Algunos son certificados, otros no, pero siento que todos van a ser súper importantes por si queremos aprender algo nuevo Después de eso tengo también una sección de música que es bastante chiquita pero por si quieren pues conocer música gratis, conciertos también revistas y una sección cultural y de cine Así que pues vamos a iniciar con esto ¿Qué es lo primero que pueden conseguir gratis referente a libros? Tengo varias opciones y aquí en mi computadora tengo los enlaces y quiero irles enseñando en tiempo real cómo es que vamos a ir enseñándoles bueno, cómo es que ustedes van a poder entregar a estas webs La primera, primero, todos los enlaces se los voy a dejar abajito en la descripción y también en el comentario fijado Así que la primera plataforma para obtener ebooks, audiolibros, revistas, partituras, estudios, análisis referente a todo lo digital, o sea, ebooks y también audiolibros es Scribd Esta es una plataforma que pueden usarla por su computadora o mediante su celular con una aplicación Hola, ¿cómo están? Y realmente les va a servir muchísimo Es una aplicación que regularmente es paga Cuesta 8 dólares mensuales Sin embargo, durante todo este mes que inició hace 5 días la promoción tienen un mes gratis de Scribd Ustedes dirán, pero ¿qué nuevo tiene? Cuando estas plataformas siempre te dan un mes o dos meses gratis Lo novedoso acá es que para este mes gratis no tienes que poner ningún dato tuyo O sea, entras por Facebook o por tu correo pero no te piden tarjeta ni nada similar ya que saben que estamos en una situación complicada y que todos queremos distraernos Ojo, ustedes no vayan a poner en web Scribd porque los va a mandar a la plataforma regular entonces ustedes tienen que entrar al link que les voy a dejar abajo que les va a llevar exactamente a esta plataforma en donde lo primero que les va a salir es lee gratis por 30 días ahí se ve la ring light y dice no requiere tarjeta de crédito no requiere ningún dato de pago y van a tener acceso a absolutamente toda la plataforma no hay restricciones si quieren alguna opinión acerca de los libros o alguna recomendación justo el video anterior les he recomendado 10 audiolibros y en el anterior 7 libros más así que todos esos los pueden buscar en Scribd algo que a mi me encanta de esta plataforma y que espero que esta vez la puedan usar al menos estos 30 días gratis es que tiene ebooks, audiolibros todo esto en español, en inglés y en diversos idiomas o sea, si ustedes están, no sé, aprendiendo portugués vayan a buscar un libro infantil en portugués y pónganse a escuchar busquen si es el ebook pónganse a leer o sea, aprovechenlo al máximo otra cosa que es positiva de la plataforma es que puedes descargar la página es Scribd ahorita les voy a dejar terminando este en vivo los enlaces en la cajita de descripción porque no puedo ir configurando mientras hago la transmisión pero van a tener todo esa es una opción hay otra más que la verdad es siempre está esta pero siento que la gente no sabe usarla para obtener cosas gratis y estoy hablando de Amazon específicamente Amazon ebooks ¿de qué les sirve esta plataforma o esta web? para descargar de forma legal audiolibros, perdón de forma legal ebooks o sea, libros digitales desde la plataforma depende de los títulos que tengan qué tienen que hacer para descargarse los ebooks gratis básicamente hacer una búsqueda en Amazon entran a la web y lo que van a hacer es buscar ebooks tienen que poner la palabra ebooks y van a aplicar filtros ponen que sea si ustedes quieren en español en inglés o si les da igual el idioma y la forma de búsqueda tiene que ser del precio menor al precio mayor esto quiere decir que van a tener como 100 páginas de puros audiolibros en costo 0,0 no les va a pedir que pongan tarjeta no les va a pedir absolutamente nada simplemente los van a descargar y va a ir directamente en caso no tengan Kindle va a ir a su aplicación de Kindle en el celular o a su aparato de Kindle si es que lo tienen así que hay miles de opciones ahí de verdad yo he estado descargando estos días libros como loca en esa opción así que es algo que todos podemos hacer si quieren alguna recomendación me parece que Urano ha soltado de forma gratuita mediante Amazon una sonata de verano y algunos títulos más así que busquen así con este filtro de precio menor a mayor por ebook y van a encontrar cientos de libros en costo 0 ahora otra opción la plataforma también de Dolmen esta es una editorial española ha soltado algunos títulos también de forma gratuita y esta es está cargando la página para poderles enseñar que igual es el hashtag yo me quedo en casa ha puesto una parte por ejemplo esta de acá en donde tenemos libros gratis de forma legal es Dolmen también les voy a dejar y acá dice por ejemplo hoy yo me quedo en casa con la lectura y te ponen un libro que puedes pues descargar dice descarga gratuita y puedes leerlo de forma legal dependiendo del formato en el que lo quieras así que también son cómics vayan a buscarlo ya saben que yo les voy a dejar los enlaces abajo pero creo que son excelentes opciones para poder leer de forma legal tener nuevos títulos y como ven por ejemplo en el caso de Amazon es algo que se puede hacer todo el tiempo no solamente por estos días de cuarentena así que aprovechenlo algo que yo suelo hacer a veces no muy seguido es por ejemplo una vez a la semana entro a Amazon y comienzo como loca a buscar ebooks gratis voy poniendo los filtros y es una muy buena opción así que les recomiendo bastante eso después también me parece que Bookmate ha soltado también un mes libre en su plataforma de tiene libros y audiolibros también así que les voy a dejar el enlace abajo Bookmate tiene ciertos títulos siento que su catálogo es más reducido pero igual es una buena opción el código para poder tener esto gratis me parece que es leyendo en casa igual yo se los busco y se los dejo todo aquí abajito ahí hay muchas opciones después de eso vamos a pasar a la siguiente categoría en cosas gratis que son estudios es decir cursos algunos cursos largos y otros cortos en donde realmente pueden aprender de todo algunos son con certificación por si quieren añadir más información a su currículum invitada a su CV a su hoja de vida como le llamen en sus países y otras no son simplemente para que aprendas pero todas me parecen realmente valiosas comenzamos con HubSpot esta es una página que te permite hacer diversas cosas relacionadas al marketing digital entonces en su plataforma ustedes van a encontrar un montón de cursos que no están gratis solo por ahora sino están gratis siempre toda la vida hay cursos de digital marketing de por ejemplo newsletters de cómo impactar en redes sociales o sea hay cursos de todo lo relacionado al ecosistema digital vayan a buscarlo hay muchos cursos que simplemente son gratuitos y hay otros que al ser gratuitos también te dan una certificación que vale muchísimo así que exploren la página después de eso otra plataforma es Creana que tiene cursos gratis todos estos días pero el curso solamente dura un día abierto es decir ustedes van a entrar a la página web van a buscar cuál es el curso del día todos relacionados nuevamente a marketing digital a fotografía edición manejo de cámara manejo de diversos equipos pero todo relacionado a este ambiente digital los cursos duran un día así que estén muy atentos si tienen que hacerlos de forma rápida y algunos han certificado otros no relacionado a los cursos antes de que me lo consulten algunos duran poco y otros no por ejemplo en los de Creana me parece que duran 3-4 horas los cursos son videos que tú vas haciendo y también respondiendo preguntas los de HubSpot algunos duran no sé 40 minutos una hora dos horas he encontrado uno que dura 30 horas entonces depende mucho de la complejidad del curso pero ahora todos de alguna manera así estemos haciendo Home Office igual tenemos más tiempo que otros días así que ahí van las recomendaciones hay otra que yo quiero hacer porque de los anteriores ya los estoy haciendo los cursos es de la UNAM una universidad en México la Universidad Nacional de México me parece que es en donde están haciendo cursos de Office certificados es decir Excel PowerPoint y Word ustedes dirán ¿para qué voy a hacer eso si ya sé manejar los programas? realmente no si quieren aprender un poco más métanse estos cursos son certificados ojo acá que estos de acá no significa que todos los que participan van a tener su certificado sino que al final de cada curso hay una especie de cuestionario y los que superen el puntaje mínimo tienen su certificación se la mandan por correo ustedes pueden imprimirla o adjuntarla de forma digital al momento que envían pues para algún trabajo o algo similar hola Soledad ¿cómo estás? por ejemplo el curso de Excel dura 30 horas el de Word 20 horas y el de PowerPoint 30 horas pueden hacerlo en el tiempo que ustedes tengan o sea no van a estar las 30 horas seguidas mirando el curso pueden dividirlo por ejemplo en una semana en 15 días la idea es que hagan el curso en este tiempo y obtengan su certificado porque en serio les va a servir muchísimo hola chicos ¿cómo están? otro que pues me pasaron realmente son cursos muy cortitos los que les voy a decir de una hora porque son mediante transmisiones en vivos sí de la UNAM justamente y ahora el que les voy a decir es de Lima Tech que son talleres online de una hora entonces una hora dos horas ustedes tienen que ir al Instagram de ellos que también yo les voy a dejar el enlace abajo lo estoy abriendo para poderles leer qué tipo de cursos tienen hasta ahora yo no he hecho ninguno de estos espero hacerlo a partir del día de mañana y por ejemplo mañana es 24 y mañana tienen tips de posicionamiento en Linkedin o Linkin o como quieran llamarle la plataforma es súper importante aprender cómo se maneja esa plataforma no es un Facebook no es un Twitter es una plataforma muy diferente y que todos deberíamos manejar por ejemplo el miércoles 25 tiene qué es un podcast y cómo puedo empezar mi negocio el 26 cómo hacer historias creativas para Instagram luego cómo Whatsapp puede mejorar tu negocio y si son en horas específicas por ejemplo el de mañana es de 7 a 8 pm y es mediante un enlace que te mandan o mediante transmisión así que hola cómo estás así que estén súper atentos a pesar de que algunos por ejemplo este de acá es de Perú el de la UNAM es de México el de Hubpots es de Estados Unidos todos todos los cursos con certificaciones valen muchísimo y todos pueden conectarse para aprender así que ahí están todas las opciones de verdad no hay forma en la que digan estoy aburrido en esta cuarentena así que tienen que estar atentos por ejemplo aquí Soledad Arroyo nos pone hay algunas transmisiones de la cámara de comercio por si les interesa ahora es el momento en que todo el mundo está soltando talleres cursos libros material importante entonces solo nos queda buscar no se queden todo el día haciendo una sola cosa hay miles de opciones en las cuales podemos aprovechar el tiempo así que ahora vamos con algo más entretenido de repente algo que podemos ir haciendo en el transcurso del día también y es el tema de la música hay una web que se llama Cuarentena Fest que nos está haciendo conciertos y música en vivo ellos tienen un calendario de que bandas o artistas van a estar transmitiendo y en diversos horarios aplica para todo el mundo el horario me parece que está en la hora de España para que estemos atentos a la conversión de horario pero nuevamente vale mucho la pena para entretenerse para conocer nueva música para escuchar algo en vivo así que tenganlo pendiente otra extra en cuestión gratuita es el tema de las revistas que pueden encontrar en el script o sea están Cosmopolitan hay todas las revistas inclusive científicas pero acá hay revistas más relacionadas a la moda y al ocio y es en kiosco y más tiene muchas revistas por explorar así que también les voy a dejar ese enlace abajo hay otra que a mí me gusta mucho que es el tema cultural he encontrado dos enlaces que me gustan bastante y tenía uno más que lo voy a buscar el primero es La Tarumba ha puesto a disposición algunos espectáculos pasados para que todos podamos disfrutarlos así que si quieren ver un poco de circo malabares y un espectáculo muy visual les recomiendo mucho entrar a La Tarumba a ver sus espectáculos pasados lo acaban de poner a disposición de todos así que vale mucho la pena y también tenemos museos visitas online a museos de todo el mundo esta es una página me parece que la vi en un grupo de la embajada de Estados Unidos entonces entren a ver a qué museos pueden ir a visitar así son visitas 100% digitales 3D algunas son grabadas in situ entonces la van a pasar súper bien y también hay otra opción que no es gratuita del 100% pero creo que a muchos nos encanta y es que Broadway tiene una plataforma que se llama Broadway Broadcast o algo así en donde nos pasan obras de Broadway pasadas y pues tiene un costo mensual me parece que son 14 dólares pero igual si gustan probar la plataforma tiene me parece 2 semanas gratuitas o 7 días para que puedan ir probarla y si no les gusta pues cancelar el servicio yo todavía no lo pruebo pero también ahí hay una recomendación de algo más que podemos hacer estos días y por último tengo 4 opciones de películas peruanas que el propio director ha puesto a disposición de todos mediante la plataforma de Vimeo y son Paloma de Papel Tarata Lima 13 y Norte películas del 2003 2009 2012 y 2019 películas que recomiendo películas que valen la pena por si quieren aprender un poco más de cine de buen cine peruano ahí tienen algunas opciones acá también Soledad me pone chequen metópera metópera es metópera online así que vayamos también a la web voy a checarla para poner el enlace abajo y eso serían todas las cosas que he podido explorar que sé que están gratuitas para estos días sé que hay muchas cosas más que tienen como que un mes de prueba 15 días de prueba que no he querido incluir porque siento que ya todos las conocemos estas al menos el 100% son gratuitas de verdad entonces exploren esto les recomiendo muchísimo además las plataformas del libro de conciertos culturales y todo el tema de los cursos o sea es el momento ideal en el cual tenemos tiempo para poder hacer estos cursos entonces se los dejo ahí para que lo hagan estén al pendiente y con eso yo ya me despido de este en vivo espero que les haya gustado que les sirvan todas estas páginas que ahora se las voy a colocar en la descripción del video y nos estamos viendo en el siguiente video chao gracias por estar acá gracias